Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar, los árboles tenemos que cuidar. Notan tus manos y sobras, ellos limpian el aire. También son la casa de muchos animales. Hormigas, ardillas y orangutanes. Moros, búhos y lindos tucanes. Y me di cuenta que importantes son los árboles. Por eso los tenemos que cuidar. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar, en un colibrí que me vino a sentar. Bailando y cantando de flor en flor, son indispensables en la polinización. Gracias a ellos hay flores de colores, y ricas frutas de todos los sabores. Y me di cuenta que importantes son los colibrí. Por eso los tenemos que cuidar. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar, en un sapo que saltando me vino a saludar. Pueden ser fiel, pero son importantes. Y nuestros jardines nos ayudan bastante. A veces los insectos pueden ser demasiados. Y ellos son la comida favorita de los sapos. Y entonces me di cuenta, que importantes son las ranas y los sapos. Por eso los tenemos que cuidar. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Pensando en todo lo que pude ver, a esta bonita conclusión llegue. Todos somos necesarios. Árboles, loros, monos, flores, sapos. Todos somos necesarios. Para cuidar la vida, para que el planeta escazando. Todos somos necesarios.